Si funciona Pero bueno Vamos a contar antes que nada lo que pasó Después del directo de la otra noche Que fue Increíble Déjame quitar esta pantalla que nos va un poquito menos con luz Que fue increíble Lo que pasó Fue terrorífico ¿Qué pasó? Recordarán en el anterior directo Que de hecho si no lo han visto Pues les digo que vayan a verlo Déjame paso mi cafecito Ahí está Ahí estamos ya Ahí estamos ya Bueno, estamos acomodando un poquito acá Todas las cosas, una disculpa Pero queremos que estemos más cerca ¿Qué vamos a hablar? Ah, sí Iba a contar lo que pasó Después del otro directo Pasó algo escalofriante La verdad Salucita Un cafecito Ah, está bien bueno Te quedó rico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del otro directo? ¿Recordarán que al principio de ese directo Este... Se escuchó Bueno, no sé si lo escucharon ustedes La verdad es que no vi la transmisión de nuevo Es que yo sí la volví a ver Me dio mucha curiosidad Es que nuestra cámara estaba fallando Ajá Entonces justo cuando está pasando esto La cámara falla Falla, falla Justamente cuando pasa eso Entonces no se alcanza a ver Y no se alcanza a escuchar Ok, no se escucha así Claro Sí se escucha Se escucha Se escucha el golpe Se escucha el golpe Pero no se ve nada Ni siquiera nuestras caras Ok Un saludito Jorge ¿Cómo andamos? Este... Entonces se escucha Este... Se escucha el golpe en la puerta Bueno, no es la puerta Es el ropero Y nosotros pues volteamos Pensamos que se cayó algo adentro Y no lo verificamos Hasta que... Pues bueno, seguimos en el directo Hasta que se acabe el directo Voy y verifico que se cayó Pues resulta que no se cayó nada ¿No? Absolutamente nada se cayó Así es Que dice... En casting ¿Cómo estás en casting? Presumo mi insignia de fan destacado Ay, pero... Excelente, excelente Desde Facebook Nos comentan casting Este... Se escucha el golpe Y... Bueno, yo voy a verificar Que se cayó No se cayó nada No se cayó nada Entonces Me da mucha curiosidad Y digo Vamos Vamos a ver Pues qué pasó ¿Qué pasó? ¿No? Y se quedó así Entonces Esa noche Yo me... Pues ya me voy a dormir Y como eso de las 3, 4 de la mañana Escucho El mismo golpe Yo soy de sueño muy ligero Entonces Inmediatamente me despierto Que... Que... Que escucho el golpe Y me... Y me despierto Pero tenía tanto sueño Que dije ¿Sabes qué? Ya mañana veo que se cayó Y me vuelvo a dormir Y me vuelvo a dormir Como eso de las 5, 6 Porque ya había un poquito de luz Se escucha otra vez el golpe Y yo me vuelvo a despertar Pero esta vez Si me levanté a ver Que había Y si recordarán En el video Que hicimos De el análisis Y review de películas De el último La de la autopsia de Yendo Pusimos en... Ya lo subiste Ya, ya Ya se subió Pusimos en ese lugar Pusimos Los papelitos Donde están escritos La... Pues... Las películas Con más calificación Y menos calificación Bueno, pues En verdad que había dicho Que estaban mal pegadas Y que se estaban cayendo Bueno Se cayeron Dos La de... O sea, ya se habían caído La de Behind You Y la de Necromatic Pero no se habían caído La de You Should Have Left Y la otra La de Hansel y Gretel No se habían caído Solo quedó Pusimos arriba Entonces En la noche Se cayeron esas dos Y yo Pues me desperté La vi Escuché el golpe Me desperté La vi Y dije Y vi que las dos Estaban tiradas Y dije Ah, entonces Pues se cayó una Y luego se cayó la otra Y yo dije Pues escucho el golpe Y yo como estoy dormido Pues se escuchó más ¿No? Se escuchó como más El fregadazo Y en la mañana siguiente O sea, ya cuando me desperté bien No me acordaba Esos papeles están juntos Porque los pegamos juntos Entonces no se pudo haber caído Pues dos veces ¿No? Y tampoco La una y la otra Claro Y tampoco es como que tú digas No, pues se escuchó así Cañón O sea Pues no ¿Sabes? Un papel no hace ese sonido Un papel no hace ese sonido Al grado de despertarme Entonces pues se escuchó O sea, se volvió a escuchar El golpe Y pues la verdad es que no sabemos Qué está pasando Porque a partir de ahí Ya no pasó nada Nos encanta pensar Que es un ente Comunicándose Una niña Que se está comunicando Un poco improbable Pero nos encanta pensar eso Este Pues ojalá ¿No? Nada no es cierto Bueno Al caso ¿Cuándo llevamos de transmisión? Altyazı M.K. Altyazı M.K. Amén.